Pues es la historia concreta, cercana y directa de nuestra congregación y a partir de 1927-1930 es la vinculación con nuestros hermanos predilectos con la elección española. Realmente ese año espectacular que va a empezar a partir de junio de 2015 pues culminará, como tú bien has dicho, en junio de 2016 con la coronación de la Virgen. Momento en el que el tercio de la legión llegaba al puerto de Málaga, ya formados. Sonido ambiente que nos dejaba esta mañana de Jueves Santo en Málaga, llegando por el Mediterráneo, por el mar, el cómplice de una ciudad única en el mundo que es esta capital de la Costa del Sol y ahí llegaba un mar de personas, turistas y malagueños que recibían un año más a los caballeros legionarios en el puerto de Málaga. ¡Gracias! 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 Coronel, ¿qué vive un legionario cuando está a bordo de ese barco y está llegando al puerto de Málaga para vivir esto que es el traslado y entronización y acompañar esta tarde al Cristo de la Buena Muerte? ¿Qué está experimentando ahí y qué va a experimentar esta tarde desfilando junto a su protector? Pues es la culminación de un deseo y de unos meses de preparación de una gente que ha elegido voluntariamente venir dado que se trata de un acto de contenido religioso obviamente y el sentimiento de estos hombres al acercarse a Málaga pues es para mí envidiable, lo he vivido en alguna ocasión y ahora que se acercan al lugar donde se custodia la imagen del Cristo de la Buena Muerte, nuestro protector pues están sumamente emocionados, estoy seguro acaban de interpretar el que fuera el primer himno de la legión, ahora no lo es, ahora es la canción del legionario han estado cantando tercios heroicos y ahora interpretan también, según se acerca el buque al muelle han estado cantando El Novio de la Muerte, ese cumple llevado a la mística legionaria con otro ritmo, con el paso lento, acompaña siempre los actos de homenaje a los caídos entonces todos esos instantes los vive el legionario como un momento excepcional en su vida legionaria en su trayectoria, venir a Málaga es un premio para cualquiera Elías, este acontecimiento que siempre se repite pero nunca es igual vamos a escuchar un momentito han interpretado, perdón, ahora van a interpretar el escrito de la muerte ese era el escrito de la muerte del credo legionario Elías decía que este año, aunque siempre se repite el acontecimiento, siempre es diferente Málaga entera se concentra en el puerto, se concentra en esta esplanada de la plaza de Santo Domingo hoy se queda pequeña la ciudad para recibir a tantas y tantas personas que disfrutan de estos momentos Bueno, además como historiador se puede decir que algo permanece y todo cambia en este momento lo que estamos viendo en las imágenes pues es el Muelle 1 del puerto de Málaga es el transporte de la Armada contra Maestre Casado pero tenemos ya este año el Centro Pompidú justamente a los pies del puerto, a los pies del muelle y estamos dándole una singular mezcla, una singular combinación de cultura, de arte, de tradición, de emoción de religiosidad, realmente no solamente a los malagueños sino a todos los que nos visitan entonces siempre hay algo nuevo y desde luego este año pues aquí también en Santo Domingo el lugar donde estamos ahora mismo, estamos en el antiguo compás del convento dominico el lugar donde nació la devoción a la Virgen de la Soledad donde nació la devoción al Cristo de la Buena Muerte, al mítico Cristo de Pedro de Mena transformado porque los tiempos evidentemente han cambiado toda la fisionomía urbana pero estamos ante un fenómeno de masas ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en ese momento, Juan? Sí, en ese momento tras haber, como antes el buque ha bajado a tierra ha pedido permiso a la autoridad que preside que concretamente sea el emirante jefe de la frota con Santiago Bolívar Piñeiro después ha pedido permiso para bajar el capitán de la compañía y están descendiendo uno a uno por la esplera de bajada del buque la compañía que manda el capitán Ricardo Casla Elgueras segunda compañía de la primera bandera del tercio gran capitán y en este momento, como digo, están bajando uno a uno los primeros son la escuadra de gastadores, obviamente y después bajará también la banda que se solapará a la música la unidad de música de la Brigada de la Legión que les espera en tierra y esa banda magnífica que está mandada por el subteniente Manolo Vega al que conozco hace muchos años estoy seguro que nos van a dar un ritmo y unas vibraciones para acompañar al Cristo de la Nueva Muerte que no olvidaremos Pues es ese momento en el que después también Elías durante todo el recorrido, una vez que desembarcan desfilan hasta llegar a este punto Desfilan por las principales calles de Málaga entre, bueno, entre el calor, entre el cariño de los malagueños y de todos los que nos visitan en esta Semana Santa hasta llegar aquí a Santo Domingo delante del templo donde tiene su sede la congregación del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad En estos momentos también aquí en esta plaza de Freyalonso de Santo Tomás se han abierto las puertas del Salón de Trono que para explicarlo a todos los que nos ven desde muchos puntos de España y del extranjero pues es el lugar donde están colocados los tronos, los pasos que esta tarde van a realizar el desfile penitencial por las calles de Málaga ahora mismo estamos viendo el espléndido trono de Nuestra Señora de la Soledad un trono malagueño, un trono abierto, espectacular con la Virgen que va a ser coronada en junio de 2016 Pues eso lo vamos a ir viendo ahora vamos a ir también explicando qué es lo que va a suponer la coronación canónica de la titular Mariana pero vamos a seguir escuchando esos sonidos que nos llegaban desde el puerto de Málaga hace unos escasos minutos ¡Gracias! 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 Pues ahí seguimos viendo ese momento del desembarco de la Legión en el puerto de Málaga justo antes de que se produzca ese momento emotivo que es la llegada de la Legión aquí a esta explanada a las puertas del Salón de Tronos desde donde esta tarde van a procesionar el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad imágenes que despiertan una enorme devoción no solo entre sus protectores la Marina y la Legión sino también en toda la Málaga cofrada y más allá porque con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud el Cristo de la Buena Muerte también se trasladó a Madrid donde también despertó una enorme expectación seguimos recibiendo visitas de autoridades está aquí en la explanada de Santo Domingo entre otras personas el actor Antonio Banderas el malagueño que siempre busca un hueco para vivir la Semana Santa aquí en nuestra ciudad en la que es su ciudad porque él es cofrade porque él sabe lo que es vivir la Semana Santa la vive, la entiende y la comparte con sus vecinos y amigos malagueños además hoy está aquí con nosotros el ministro de Justicia Rafael Catalá que asistió ayer aquí en Málaga a otro momento histórico que es esa segunda oportunidad que Jesús el Rico da a un penado que estaba cumpliendo condena y que cada año es gracias a una concesión de Carlos III Jesús el Rico libera a un preso que no haya cometido delito de sangre y le da una segunda oportunidad eso ocurrió en la tarde-noche del miércoles Santo aquí en Málaga y lo presenció el ministro de Justicia que se encuentra también hoy aquí por la mañana en la capital de la Costa del Sol está visitando también Málaga en esta jornada grande Taleb Rifai que es el secretario general de Organización Mundial del Turismo es el máximo representante mundial del turismo que quiere estar hoy en Málaga que es capital mundial del turismo hoy y siempre por los atractivos que tiene porque tiene una Semana Santa única y que ofrece momentos únicos como el que vamos a vivir y estamos viviendo ya en esta mañana de Jueves Santo el delegado del gobierno en Andalucía Antonio Sanz el presidente de la Diputación Provincial de Málaga Elías Bendodo evidentemente el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre entre otras personalidades que hoy no quieren perder detalle de todo lo que ocurre en esta ciudad que centra todas las atenciones no solo de España sino también del mundo entero ¿Cómo se realiza ese desembarco, coronel? Pues como puedes ver los sones de la banda que ya se ha acoplado con la unidad de música en tierra y al ritmo de paso ligero van bajando uno a uno no es posible con la escalinata del buque bajar más de dos personas no debe estar más de uno bajando como se puede apreciar guardan esa distancia con lo cual se hace un poco lento pero la seguridad prima y se van incorporando a su puesto en formación constituyendo ya la compañía de honores en tierra está su capitán y a continuación hacen un desfile ante la autoridad militar que preside que como he dicho antes es el almirante jefe de la flota Bolívar Piñeiro y después como antes mencionábamos ¿Cómo se realiza el desembarco?